Buenos días a todos y todas. Bueno, pues, primero pues darle un agradecimiento a todos por invitarnos a este espacio y poder compartir un poco. Bueno, entonces voy a cortar los agradecimientos y, bueno, en general muchas gracias por permitirnos compartir lo que hemos construido con Acción Técnica en Colombia durante estos últimos años. Básicamente, bueno, Acción Técnica Social es una corporación que se fundó hacia 2007, 2008. Su interés originario no era prioritariamente los trabajos en reducción de riesgo o la salud pública. Éramos un pequeño grupo, una pequeña secretaría, una pequeña oficina que trabajábamos en el tema. Bueno, básicamente veníamos como de un contexto que es el 2000 en Colombia. Veníamos de un contexto que es la década del 2000 en Colombia, que es una de las arremetidas, digamos, más violentas, tanto política como militarmente, como simbólicamente, frente a los temas de consumo y frente a los temas de la guerra contra las drogas. Estamos directamente frente a un modelo que ha criminalizado al usuario de sustancias, que lo ha convertido en un victimario. El hecho de fumarte un porro, de olerte un pase de coca, te convertía directamente en un auspiciador del narcotráfico, de la violencia, de las matanzas. Entonces, digamos que la política se originó mucho hacia la persecución del usuario de sustancias. Realmente, los dos eslabones que más se vieron afectados en este momento, y bueno, que lo siguen siendo un poco, pero han sido los dos eslabones más débiles, que son los productores de hoja de coca, de pasta base un poco, y los usuarios en general de sustancias. En este marco, pues, nos organizamos como un cierto grupo de usuarios conscientes un poco, con un convencimiento político y una convicción política sobre el derecho y el libre albedrío frente al uso de sustancias, la posibilidad de un uso responsable y también la condición emancipatoria un poco hacia la conciencia que tiene el uso de psicoactivos. Y empezamos a trabajar bajo un poco la consigna de ni enfermos ni delincuentes. Empezamos a trabajar mucho en el tema, empezamos a fortalecernos, digamos que en principio todos éramos profesionales que trabajábamos en diferentes áreas, pero el tema y el interés por las sustancias nos fue haciendo consolidarnos un poco, y pues en últimas terminamos tomando todo el ejercicio administrativo de la organización y terminamos orientando específicamente todo el trabajo que hace a Acción Técnica hacia el tema de sustancias psicoactivas. Claramente no somos hijos de la prevención, realmente creo que en nuestra generación y en nosotros mismos la prevención fracasó, el modelo clásico de la prevención fracasó en las puertas de nuestras casas, en nuestras conciencias, en nuestras construcciones éticas y teníamos necesidades mucho más importantes. En la medida en que nos fuimos preparando como profesionales también vimos la capacidad de incidencia y que era el momento de meternos y de incidir. 2007-2008 también cambió un poco el marco de intervenciones, la opinión pública estaba un poco agotada de este tema y de los costos de la guerra contra las drogas. Y nosotros nos volvimos la chispa un poco para muchos usuarios que querían también meterse en el cuento y empezar a trabajar colectivamente por el tema. Bueno, ATDS básicamente, esto es lo que hacemos, trabajamos consumo de sustancias legales y legales desde los enfoques de reducción de riesgo y daño. Perdón. Despacio. Y hemos complementado en este momento mucho el tema asociado a infecciones por transmisión sexual, por sangre como VIH, hepatitis virales. Y en este último contexto de la mano con la Organización Panamericana de la Salud empezamos a trabajar un poco los temas de dengue, zika y chikungunya también con poblaciones altamente priorizadas. Este es un cuadro un poco de los aliados que tenemos en este momento, tanto nuestros aliados a nivel local en Colombia como nuestros aliados internacionales. Para 2015 obtuvimos estatus consultivo en el ECOSOC de Naciones Unidas, en el Consejo Económico y Social, que si bien es un ejercicio de presión política, digamos que la incidencia directa no es tan inmediata, pero somos esa piedrita que está poniendo la discusión, que está golpeando las puertas, que está poniendo el tema mucho sobre la mesa. ¿Cómo lo hacemos? Después de trabajar mucho, modelamos algo que se llamó la MAX, que es como la metodología de la acción técnica social. En esto buscamos volver muy prácticos y operativos elementos conceptuales y metodológicos de la IAP, de la investigación acción participativa, de las estrategias COMBI, que son como modelos de comunicación para el cambio de comportamientos, algunos elementos de educación para públicos en entornos de ocio, y muchos, digamos, de las nuevas estrategias de educación en salud y educación comunitaria en salud. Básicamente se volvió la MAX, porque siempre hemos buscado trabajar de la mano con las comunidades y las organizaciones territoriales, buscamos que las capacidades de respuesta y los abordajes se generen colectivamente, que los ejercicios de construcción de conocimiento y multiplicación de conocimiento se den desde las bases mismas de los procesos, desde las comunidades, y no se queden en ejercicios académicos, sino que las comunidades, los usuarios, los agentes comunitarios y algunos agentes institucionales se doten de discursos políticos y de discursos académicos que respalden un poco las acciones, y que asimismo podamos transmitir metodologías que sean muy válidas para intervenir en los territorios muy focalizados. Nuestras estrategias siempre se han caracterizado por ser súper focalizadas, se enfocan en poblaciones específicas, se enfocan en contextos específicos. Nuestras estrategias no son programas de difusión masiva, no salen antes del noticiero, no salen antes de la novela en propagandas, no están abiertos para todo el mundo en la medida que no tienen esta difusión, sino hay que estar en el contexto específico para acercarse a ellos, que fue como uno de los elementos que nos blindó mucho en el momento de coyuntura cuando nace Acción Técnica, porque en este tiempo éramos los que hacíamos la apología al consumo. En la época de la persecución de esta inquisición contra el sujeto en un estado alterado de conciencias, nosotros éramos los que estábamos promoviendo que se siguiera haciendo de una manera consciente, que generó muchos problemas y generó al principio mucha urticaria desde la moral y desde la ley y desde la ética política que en ese momento reinaba en el país. Esto lo va a pasar muy rápido, es como lo que hacemos de incidencia específica en este momento, innovación social para la transformación de políticas públicas, investigación y diagnósticos participativos en salud pública. En este momento digamos que hemos complementado, nuestra experiencia ha permitido desarrollar actividades en otros temas de salud pública específica como educación sexual con jóvenes, estos temas específicos de dengue, chikungunya, pero bueno, eso es harina de otro costal. Prevención, reducción de riesgo y mitigación de daños y construcción de capacidad de respuesta territorial, incidencia en la transformación de discursos políticos y mediáticos. Digamos que para esto nosotros, la parte de comunicaciones fue uno de los elementos más importantes que tuvimos que desarrollar porque hemos tenido que orientar un cambio desde cómo hablan los medios de comunicación, desde cómo abordan los temas de drogas realmente, desde cuando ellos son los que hacen a veces en su afán denunciativo las apologías al consumo, son los que muchas veces mandan a los jóvenes con sus noticias amarillistas y no solo a los jóvenes, a los adultos también, al consumo de sustancias que ni ellos mismos entienden que hay o que están en el mercado. Entonces, esta parte del discurso y de la transformación de lenguaje y de imaginarios es uno de los elementos transversales que más trabajamos en el tema de comunicaciones y básicamente todo el tema de lo que es desarrollo de conocimiento, epistemología y metodología en torno al tema de consumo de SPA. Los principales retos que se plantearon cuando esto sucedió, cuando empezamos a poner la piedra en el zapato, primero pues una miopía institucional, en nuestro contexto, yo creo que lo compartimos, siempre se vio a la reducción de riesgo como algo separado, en vez de ser ese enlace efectivo que es el paso en términos de política pública y de planeación estratégica, que es la prevención, la reducción de riesgo y la rehabilitación o el tratamiento, siempre ese espacio de la mitad se vio vacío y siempre se vio la reducción de riesgo como algo que rotaba y no tenía nada que ver. La pelea metodológica que tuvimos que dar para que entendiera que esto es un modelo integral y que nosotros no estábamos ni en contra de la prevención ni en contra del tratamiento, sino que consideramos que cada uno tiene un momento en la vida de las personas y en los contextos de las comunidades completamente diferentes, que la reducción de riesgo también es una herramienta comunitaria para hacer prevención específica y prevención indicada en las redes de los usuarios que están expuestos a sus redes primarias, familiares y sus mismas redes comunitarias que están expuestas al consumo y a la oferta de sustancias, como también un punto importante de adherencia y de encadenamiento para aquellos usuarios que realmente asumen la necesidad de entrar en tratamiento o de tener una parada momentánea en sus vidas y esto, eso fue como una de las grandes peleas que aún tenemos en muchos escenarios, pero pues que es un tema bien bonito cuando se habla y se construye con la gente y las tareas más morales empiezan a darse cuenta de las capacidades que tiene la reducción de riesgo y daño para insertarse en la comunidad, para insertarse en los usuarios, para abrir canales de comunicación con los usuarios. Por otro lado, pues el posicionamiento técnico y político de los viejos paradigmas, esto directamente es reflejado en la competencia frente a la contratación pública. Nosotros, pues los mayores opositores, cuando empezamos a entrar en el contexto, pues eran las viejas organizaciones que llevaban haciendo prevención 20 años, sacando cartillitas cada, no lo digo en un sentido despectivo, me perdonan si suena así, sacando cartillas, materiales comunicativos repetidos, simplemente con el mismo mensaje, pero diagramado de diferente manera, haciendo juegos de mesa, invirtiendo gran parte del recurso de salud orientado hacia el tema de drogas en estos, realmente sin impactos significativos. Hacia el borde del 2000 y hacia la salida de la década, los estudios de consumo, tanto en población de estudiantes, chicos, adolescentes y de población universitaria, habían ampliado los consumos, las edades de inicio habían bajado, teníamos problemas con el inhalante, con el pegante y con el alcohol desde los 8 o 9 años en diferentes contextos. La cocaína, mucho más claramente, estaba entrando desde los 13, 14 años. El alcohol y la marihuana son un constante, que también bajó mucho sus índices, sus edades de consumo. Entonces, digamos que el tema de la competencia frente a la contratación fue una barrera, puede ser una cosa muy cosificada pensarlo, pero fue la primera barrera que nos teníamos cuando nos posicionamos como consultores, como técnicos y como políticos, y empezamos a hacer una competencia para estas viejas organizaciones. Un poco la falta de planeación estratégica de largo plazo de nuestras instituciones en temas de salud, sobre todo en este tema. Considerar la reducción de daño como estrategias aisladas y a corto plazo. Yo lo llamo que en un momento se pensaba como un tapabuecos. Entonces, en un colegio se intoxicaban 5, 6 chicos por X, 6 cosas, salían mil noticias en los periódicos y demás medios, entonces se generaba una pequeña estrategia focalizada, que duraba 3, 4 meses, mientras los mismos medios volvían a repetir las noticias, salía el alcalde posando con los niños, todos recuperados, todos fuera del hospital, todos felices, y hasta ahí llegaba la estrategia. Nunca se consideró un encadenamiento real en términos de planificación estratégica. Como les decía al principio, los imaginarios y discursos estigmatizantes frente a los temas relacionados directamente con consumidores de spa. Y un tema muy importante que no hemos logrado superar efectivamente, que es la falta de rutas de respuesta. Y la respuesta institucional no es clara. Por ejemplo, con el tema de personas que se inyectan drogas, no hay realmente una visión de las necesidades de atención inmediata. Una persona no puede estar 3, 4, 5 horas esperando una cita médica para tratarse una frevitis, pues porque a la hora ya tiene un síndrome de abstinencia que lo hace desertar, pero entonces la institucionalidad culpa al usuario porque no se mete en la cadena, no respeta el ciclo, no respeta el turno, la fila, pero no hay una visualización, no hay un contexto claro de cuáles son las necesidades del usuario. Bueno, y aquí ya entro en materia. Voy a mostrar como los dos programas, digamos, más a vangar, como nuestras dos insignias de trabajo muy duras y con las que nos posicionamos muy fuertemente. El primero se llama Échele Cabeza cuando se dé en la cabeza. El nombre se construyó con los usuarios en grupos de trabajo hacia 2007. Básicamente es una estrategia de intervención en fiestas, en escenarios, en rapes, en grandes megafestivales de música, en megaconciertos y en entornos de ocio y entretenimiento para adultos donde está muy asociado el consumo de espacio. ¿Qué es la cabeza? ¿Un poquito? ¿Un poquito? Un poquito. ¿Me dicen si sigo acelerando? Sí. Básicamente Échele Cabeza se compone de tres elementos, que es una zona de recuperación en la fiesta, que es un lugar donde cuando estás muy cansado, estás en crisis, se te subió mucho el viaje, el ácido está muy fuerte, la pepa está muy fuerte, es un espacio de parada, es un lugar donde buscamos tener un lugar tranquilo, donde no hay consumo de sustancias, donde la gente se hidrata, donde a veces podemos hacer alguna respuesta inmediata, algunas situaciones de crisis asociadas al consumo de espada, paranoias, y donde podemos hacer un direccionamiento muy claro a temas de primeros auxilios y salud específicamente. Durante ocho años, ya casi diez años, nos hemos ganado el espacio en los mayores festivales de música que hay en Colombia, el reconocimiento de los productores, y hemos trabajado con el underground de la música electrónica en Colombia, pues en Bogotá casi desde que se fundó, con varias organizaciones, como bueno, algo que se llamaba Bogotracks, que era un festival de música electrónica underground, que se fundó y trabajó paralelo con nosotros, y fue nuestra primera puerta de entrada a los territorios. Tenemos también un tema de información, un stand de información, donde a través de un ejercicio de pares multiplicadores, que como que es la base metodológica de ese sentido de empatía, de igualdad con el otro, de alguien que me habla en mis términos, trabajamos una orientación básica en conocimiento de las sustancias, en conocimiento de efectos negativos, de daños asociados a la mezcla de sustancias, empatía y no empatía entre una sustancia y otra. Esto lo complementamos también con algo que se llama el servicio de análisis de sustancias, que básicamente es un laboratorio móvil, donde los usuarios en los festivales van y pueden testear sus sustancias. Entonces, nosotros básicamente les decimos si son o no son, si tienen otros componentes, y se da una información específica. Un ejemplo, yo llevo mi pastilla y la testeo, entonces el técnico me dice no, no es MDMA. Se pasa a otro nivel de análisis donde le podemos decir, tal vez tiene una presencia de PVP o anfetaminas o cafeína, y ponemos a juicio del usuario si quiere seguir consumiendo la sustancia y qué riesgos tendría la sustancia específica, los adulterantes que tiene y la interacción con otras sustancias. Si va a consumir alcohol, si no va a consumir alcohol, si va a consumir MDMA con cocaína, si está consumiendo MDMA con LCD, con ácido, si está consumiendo un ácido muy fuerte con cannabis, también con altísimos niveles de concentración de THC, digamos que se trata de una orientación muy personalizada. Y esto va muy dentro de las fiestas. Posteriormente a eso, pues que es un espacio también dentro de la fiesta, pero un poco posterior, que lo hacemos, tenemos lo que es el servicio de alertas tempranas. Y es que cuando identificamos algo peligroso, simplemente lo botamos en la fiesta, en las pantallas, en la gran mayoría de las fiestas que nos apoyan, nos permiten proyectar en sus pantallas. Entonces, como miren, esta Hello Kitty rosada no es MDMA, no la compre, si la tiene no la use, o testéela primero, porque puede ser una sustancia muy peligrosa. En muchos años hemos, entre comillas, logrado mejorar las condiciones de calidad de algunas sustancias. Aquí siempre hay una pregunta, que es, ¿qué pasa con los expendedores? Y es que nunca hemos tenido un problema con ellos. Y tenemos una relación absolutamente, mejor dicho, no tenemos ninguna relación con ellos, nos tratamos de mantener fuera del horizonte de nuestro stand. Fuera del horizonte de nuestro espacio, pues porque es un poco lo que legitima nuestra capacidad de trabajo y lo que ha legitimado que en los últimos festivales está la policía en el stand, viendo cómo se hace un análisis, y los chicos están llegando con sus pastillas, con su cocaína, y pues no hay ningún problema, no los están persiguiendo. Con el usuario trabajamos mucho para que el resultado del servicio de análisis no implique tampoco un factor de conflicto con el expendedor. La idea no es que si mi pastilla salió negativa, pues yo me vaya a pelear con el expendedor y pues el expendedor termine metiéndome un tiro porque le peleé o le estoy diciendo que no. Tratamos de que sea también un juicio muy personal del usuario. Tratamos de blindar un poco nuestra seguridad y la seguridad del usuario sobre todo. Esto es otro aspecto de salud bien importante, que es el conflicto. Entonces tratamos mucho de asegurarlo en nuestro discurso y en la orientación que se le da al usuario para que no sea un motivador de conflicto. Un poco en los años que hemos trabajado, hemos trabajado con 55 mil personas de manera directa. Indirectamente 180 mil. ¿A qué llamamos el indirectamente? En las pantallas, en los comerciales de todos los festivales siempre están nuestros mensajes. Pues mensajes, algunos muy básicos, hidrátate, mantente en compañía, si te llega la angustia, el miedo, el mal viaje, acércate al stand, pide ayuda, trabaja. Entonces eso es lo que llamamos también la información indirecta. Algo de nuestros análisis, en 2016 decidimos hacer una encuesta de impacto con nuestros seguidores después de mucho trabajo. Ahorita les muestro, digamos, resultados más a fondo. Pero más o menos el 88% de los usuarios decidieron no consumir las sustancias que tenían en su poder cuando los resultados fueron negativos. En los mismos escenarios, un poco en términos de impacto, se han reducido los reportes por intoxicación asociada a consumos abusivos de spa. Hay cosas que no podemos controlar, evidentemente, que van desde ya la respuesta que yo tengo como individuo físicamente a algunas sustancias, digamos que se sale de nuestras posibilidades de intervención directa. Pero en general, los temas asociados a consumo abusivo de alcohol con otras sustancias e intoxicaciones por consumo excesivo de sustancias han reducido mucho o por mezclas inadecuadas de algunas sustancias. Hemos hecho un proceso también de posicionamiento con los líderes de las diferentes escenas en Bogotá, la escena hip hop, la escena punk, la escena un poco del under, de la música electrónica, buscando también convertirlos en formadores y multiplicadores de los procesos. Este culto al DJ permite que si el DJ es de los nuestros, el DJ promueve el autocuidado. Son los esquemas donde llegamos con la idea de autocuidado también, que es un principio propio para el usuario. Esto es un poco los resultados de nuestra encuesta, la trabajamos con 831 usuarios, no tiene una medida representativa frente a una proyección de población porque nuestra población sigue subiendo a diario en nuestras redes sociales, en la gente que va, entonces digamos que no se busca esta representatividad, esta estadística específica, si no es un análisis focalizado a estas 831 personas, por eso podemos hablar de que tenemos un 94% de nivel de confianza. Aquí la nota ñoña un poco es que pues el modelo estadístico plantea como preguntas de control para que no haya evasiones ni sobre diligenciamiento de las encuestas, entonces nos permite un alto grado de veracidad. Estos son digamos los resultados más importantes. El 86% consume por placer frente a un 1.9 evadir problemas, digamos que lo ponemos de primeras porque este discurso de que las sustancias se usan para salirme del mundo porque me violaron de niño, me pegaron, me abusaron, en fin, en fin, en fin, no es un punto de partida para asumir la intervención con usuarios de sustancias, los motivos son muy diversos y hacer una generalidad o patologizar las decisiones de consumo de esta manera para nosotros no es un enfoque adecuado, no es un enfoque importante y no permite adherencia y comunicación con el usuario. El 26% considera, bueno, que las sustancias, el problema es la cantidad de las sustancias que consumimos y no las sustancias como tal, el volumen y la mezcla más que la cantidad. Los voy a dejar igual a leer como otro dato importante que me parece. 88, el 77% ha reducido las mezclas, el 85% empieza por dosis bajas en la prueba de las sustancias, sabemos que igual consumir sustancias es una lotería, el hecho de que sean ilegales no permite que haya una producción estandarizada de nada, entonces como puede una pastilla tener una concentración muy alta, puede tener una muy pequeña, entonces uno de nuestros principales ejercicios de gestión de riesgo es empiece por poquito y vaya escalando un poco su experiencia con la sustancia para saber qué es. Una cosa muy importante, el 86% de las personas busca ahora nuestras alertas informativas, pues no solo nuestras alertas, busca alertas informativas, lo que pasa es que en el momento los únicos que las emitimos por ahora pues somos nosotros, pero digamos que en su opinión hay mayor interés por buscar qué está pasando con las sustancias, entonces también lo vemos en nuestras redes que consultan consultan la página de Energy Control, consultan el Observatorio Europeo de Drogas, digamos buscando tener un poco más de control sobre sus consumos. Creo que no voy a leer todos los datos, ahí están como muy al alcance, sería demorarme un poco en números. Este es nuestro servicio de análisis, básicamente el servicio se compone de manera inmediata en un test cualitativo donde nos dice si es, si tiene o no tiene la sustancia activa que busca el usuario en su dosis, lo complementamos con otro tipo de ensayo que es una cromatografía de capa que es un poco más demorada, donde nos permite ver también de una manera cualitativa qué otras sustancias están presentes. Esos dos son los que aplicamos en los festivales porque son relativamente inmediatos. Yo llego con mi pastilla o con mi dosis de cocaína, la dejo y a las horas más o menos me están dando un resultado muy claro y una orientación muy específica en cuanto a lo que tiene mi sustancia. La información con la que sacamos básicamente se remite para emisión de alertas tempranas en salud pública, actualización de sistemas de información nacional, eso ha sido uno de los logros más importantes que hemos logrado y es que se está empezando a construir realmente un sistema nacional de información de sustancias, estamos pudiendo integrar a los reportes del sistema de vigilancia epidemiológica del distrito por lo menos un poco en Colombia la información asociada a intoxicaciones específicas, cosas que antes no estaban registradas, entonces la estadística digamos con el fin de construir política pública era una estadística general, se intoxicó por se intoxicó, entonces digamos que esto no es exacto cuando hacemos política pública o cuando se hace planeación estratégica, eso nos ha parecido muy importante, estamos actualizando la investigación y obviamente nos está permitiendo que nuestros ejercicios de comunicación sean mucho más claros y mucho más focalizados a la realidad de los contextos y una realidad que en el mercado de las sustancias puede cambiar cada seis meses, cada semestre según lo que esté de moda, según lo que en un proceso de transformación de hoja de coca en clorhidrato se pueda o no se pueda comprar para hacer el proceso químico o haya acceso o a la hora de armar pastillas de los excipientes que haya disponibles para hacer la pastilla, entonces esto puede cambiar mucho y entonces necesita cortes de actualización bien importantes. Como les decía, en el estudio que tenemos desde 2012 pudimos observar que la adulteración en éxtasis en MDMA bajó casi en un 25%, me atrevería a decir que está volviendo un éxtasis de calidad digamos al mercado en el territorio que para nosotros eso es importante. desde 2012 hemos actualizado hemos analizado más o menos 1855 sustancias y hemos trabajado con unas 1532 personas de manera constante que son como se dice visitantes asiduos de nuestros espacios tanto virtuales en redes como de los espacios físicos del servicio. Antes de eso venís para abrir un poco la cartética a pasta con las fotos piezas la que dice piezas piezas perfecto ahí rápidamente podemos ver les voy a mostrar un poco la historia de nuestro material comunicativo que pasó de ser una fotocopia con letra fuente 6 con la intención de que cada usuario tuviera su pequeña enciclopedia cita pequeña para las sustancias pero pues esto ha sido muy marxista esto es un ejercicio de prueba y error claro y ver uno al usuario allá a las 2 de la mañana con las pupilas así de grandes en medio de una fiesta intentando leer la información ha sido muy bonito el diálogo y la posibilidad de hacerlo y de probarnos a nosotros mismos pues ha sido una cosa muy importante como pueden ver esto era pura fotocopia aquí ya nos fuimos puliendo un poquito más evidentemente tendríamos otro nivel de acceso al desarrollo de nuestros programas esto es la involución etílica esto fue uno de los primeros proyectos que desarrollamos con una organización comunitaria de jóvenes que se llamaba Gestat que estaban muy interesados en el tema los chicos trabajaban como en entornos bien complicados en el sur de Bogotá y esto lo trabajamos lo más bonito es que son piezas que diseñaron ellos las ideas digamos conceptuales de diseño las traían y nosotros las intentábamos plasmar evidentemente haciendo un pequeño filtro de edición y un pequeño maquillaje pero pues mucho de esto lo diseñaron ellos mismos esto fue cuando el popper llegó de forma como un inhalante muy duro que estaba dando en los colegios y que le estaba dando a los chicos muy pequeños entonces lo empezamos a trabajar estas que son de mis favoritas cuando yo dirigí el proyecto evidentemente se nota que subimos un poco en diseño y en diagramación esto es de un proyecto muy bonito que se llamaba tu huelito la tiene clara con las drogas que fue una estrategia muy chévere que se trabajó con una entidad territorial con una localidad en Bogotá alguien que decidió tomarse el riesgo y jugársela y tuvo miles de problemas en medios públicos casi pierde su pueste pero lo trabajamos específicamente con un tema de prevención del consumo de alcohol y marihuana con chicos de colegio las frases digamos también las construyeron los chicos son parte de sus lenguajes populares de las rimas de lo que tienen ¿para usted qué propone? fue una campaña que diseñamos en época que tenemos siempre en épocas de elecciones donde buscamos llevar a los políticos a que propongan algo realmente entonces a través de unos ejercicios de medios de comunicación pues tratamos de masificar y de poner como un poco la cosa sobre la mesa ni enfermo ni delincuente esta es una de las piezas más viejas y más bonitas nuestras primeras piezas que les digo que era todo un breviario sobre cada sustancia sí bueno creo que hasta ahí llega el tema de las piezas con eso pues cierro el tema de échele cabeza y pues voy a hablarles del otro proyecto muy rápidamente sí tenemos poco tiempo tranquilo tranquilo ya me pasé acostumbrado a hablar tan rápido tranquilo pero despacio ok ayúdame a pasarla ya y bueno la otra es la estrategia Cambie Cambie es un programa de acceso a material higiénico para personas que se inyectan drogas que usan drogas inyectadas en un principio se orientó hacia el trabajo con usuarios de heroína pero en ciudades como Bogotá nos dimos cuenta que tenemos un consumo emergente de ketamina inyectada y que la ola de la cocaína inyectada es muy fuerte muy fuerte y digamos el daño físico que se puede hacer un usuario de cocaína inyectada puede ser mucho más rudo mucho más severo que el daño físico que se puede hacer un usuario de heroína inyectada ¿por qué? porque en últimas un usuario de heroína pues puede usar cuatro o cinco tal vez máximo seis inyecciones en el día un usuario de cocaína inyectada en una noche de fiesta se puede inyectar cuarenta veces o sea con la misma rapidez con la que se está oliendo la cocaína se inyecta entonces el daño físico la generación de traumatismos físicos es muy dura entonces le hemos dado mucho en Bogotá a este tema el marco del proyecto se enfoca en un tema de dignificación del usuario y derechos humanos visibilización del usuario como un sujeto activo un sujeto partícipe de sus propias decisiones y partícipe de la necesidad de gestión de sus propios riesgos ya les muestro básicamente nuestras líneas de acción del programa son entrega de material higiénico y educación de salud y gestión de riesgo esto es educación en inyección de menor riesgo en manejo digamos comunitario de la inyección en respuesta comunitaria un tema de gestión integral básicamente rutas canalización restitución de derechos en ciudades como Pereira y Cali digamos es un consumo grande al aire libre en espacio abierto de heroína con un policonsumo asociado a heroína y bazuco que genera una vulneración digamos en unos temas de vulnerabilidad bien importantes en los usuarios entonces trabajamos mucho con eso una desconexión de los sistemas de salud y fue durante mucho tiempo algo a lo que se le dio la espalda entonces la capacidad de adherencia que tienen estos usuarios a los servicios de salud pública es muy limitada y el interés de las instituciones para atenderlos es casi nulo entonces digamos que en la parte de gestión integral abordamos mucho este tema prevención de sobredosis básicamente manejo grupal manejo colectivo de sobredosis manejo comunitario manejo individual y educación en respuesta a crisis y uso de naloxona con el tema de naloxona la naloxona se puede decir que es un antídoto contra la una barrera contra la sobredosis en el contexto de Colombia está netamente de uso intrahospitalario entonces es casi un delito tratar de tenerla fuera nosotros llevamos dos años desarrollando una campaña supremamente fuerte para el tema de uso de naloxona libre por los usuarios y en entornos comunitarios y para este último momento en este año estamos empezando un trabajo de hepatitis B y C y VIH que hemos identificado sobre todo la hepatitis C es un tema bien importante con nuestros usuarios entonces estamos empezando un trabajo fuerte con esto para direccionamiento tratamiento de los usuarios estas son las ciudades donde trabajamos activamente trabajamos en Bogotá desde el 2015 en Cali desde 2014 2015 más o menos y en Pereira llevamos con un programa interviniendo desde 2013 en Medellín desarrollamos un estudio primario el año pasado que no cayó muy bien a la administración y pues no hemos podido intervenir efectivamente pero pues levantamos muy buena información y en Santander de Quilichao que tiene un elemento muy particular estamos trabajando mucho el tema de heroína fumada porque no se inyectan calcio la heroína es hay una teoría sobre que tiene un altísimo grado de pureza entonces el usuario se siente demasiado vulnerable cuando se inyecta entonces prefiere fumársela porque puede moverse puede hacer esto entonces como que no hay y la transición digamos de la abstinencia que es tan clara en la medida en que se hace más tolerante en la medida de que el fumo ahí necesita la inyección pues no se ha identificado bien entonces seguimos desarrollando como un acercamiento bien importante para trabajar el tema en estas tres ciudades hemos llegado más o menos a generar 69.815 atenciones esto no es número de personas son las atenciones generadas en momentos de entrega de kits momentos de educación momentos de acompañamiento psicosocial es un número bien importante los resultados de la entrega de material higiénico esto lo voy a pasar un poco rápido porque los números están ahí tenemos 1.850 personas que se inyectan drogas vinculadas más partes importantes de sus redes comunitarias y sus redes familiares se han entregado 93.356 kits de heroína se han entregado 363.700 y se han recolectado reutilizadas 200.000 esto es muy importante porque recordemos que uno de los factores de incidencia comunitaria que tiene el consumo de inyectables es que quede material disponible para que en las calles que queden jeringas botadas que pueden pinchar personas generan imaginarios entonces tener una tasa casi del 80% en general de retorno de nuestro material para nosotros es un logro muy 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 importante pues porque nos da una cara frente a la comunidad y así mismo nos está mostrando que el usuario empieza a tener una conciencia sobre su responsabilidad también como usuario de sustancias en un entorno comunitario se han generado 3.500 oportunidades de educación y gestión de riesgo en general hemos atendido a 438 personas en temas de restitución de derechos en salud restitución de derechos en documentación identificación 26 personas esto es importante aunque parezca poquito han hecho trámites para volver a activar sus servicios de aseguramiento formal en salud que para nosotros es muy importante porque es también entregar la responsabilidad que tienen las empresas prestadoras de salud frente a los usuarios porque siempre se usa la abstinencia como un mecanismo de control entonces si tú vienes con una enfermedad o solicitas algo entonces si no estás en abstinencia no te puedo atender y eso es una extorsión eso no lo podemos permitir y es una violación a los derechos de los usuarios entre 2016 y 2015 hemos entregado 371 dosis de naloxona en las calles para los usuarios para sus familias las personas recibieron dosis que se encuentran entre los 18 y los 55 años es un rango bien amplio donde están nuestros usuarios esos son datos digamos las estadísticas se las dejo para que ustedes la lean el 47% de las personas de regresión buscan nuevas dosis por haber utilizado las recibidas en la atención de una sobredosis para nosotros es muy importante esto quiere decir que la naloxona no se está perdiendo en la calle que se está usando que los ejercicios de educación para trabajar con sobredosis se están llevando a cabo que un usuario es capaz de ponerle a otro usuario una dosis de naloxona que es capaz de identificar en qué momento está en una sobredosis y que si está en sobredosis pues no lo está metiendo al agua fría y cogiéndolo a golpes y devolviéndolo con dos costillas rotas o algo así entonces esto en temas de la gestión y la forma en que se está integrando este conocimiento por los usuarios pues es un tema bien importante tuvo un efectivo en nuestros reportes el uso de la naloxona ha sido completamente eficiente en el 100% de los casos donde se ha usado esto quiere decir que las personas han vuelto de su estado de sobredosis y no han muerto esto es un indicador general como les decía los sistemas de registro de salud pública no registran la sobredosis cuando una persona entra por sobredosis al hospital entra por paro cardiorrespiratorio se vuelve una medida generalizada lo que no permite y bueno hay un interés yo lo digo porque estoy acá pero hay un interés muy claro que las instituciones de salud no quieren que se visualice digamos que estamos realmente teniendo una epidemia de heroína en Colombia y no quieren verlo 97% de las personas que han usado la naloxona como parte del piloto brindaron acompañamiento a quien ha padecido la sobredosis y pudieron practicar todos los temas de su educación recibida el 36% de los casos reconoce como el mayor factor causal del aumento de la sobredosis la abstinencia la mezcla con otras y el retorno de la sobredosis también la medida es que no hay un efecto secundario del uso de la naloxona más allá de la abstinencia evidentemente si es una barrera cuando el usuario vuelve pues vuelve en un estado de abstinencia aquí vuelve un ejercicio de educación y un ejercicio de conciencia digamos con el usuario y es que no puede salir de la sobredosis y como uy no ya me pasó listo me aplico otros dos porque es muy fácil que vuelva a tener una sobredosis porque lo que hace la naloxona es ser una barrera es como una pared viene la gran carga de heroína la naloxona se para como una barrera permite que el cuerpo procese la que tiene la otra se queda parada entonces cuando baja el efecto de la naloxona vuelve la heroína que quedó parada vuelve al organismo si yo como usuario me vuelvo a meter otros dos chutes y vuelvo a tener una sobredosis igual tratamos de proponer que no sea como me paso y me echo una aloxona me paso y me echo una aloxona porque entonces tampoco estamos haciendo nada como un ejercicio de gestión de riesgo y este año empezamos un proyecto con FONAE que es como el Fondo Nacional del Desarrollo y el Fondo Mundial de Lucha contra el VIH donde buscamos tamizar a 731 personas que se inyectan drogas y entrar en pruebas rápidas para después poder trazar toda la línea del fortalecimiento institucional y comunitario para un direccionamiento efectivo pruebas confirmatorias y encadenamiento al sistema para acceso a retrovirales y tratamiento bajo los principios de que la abstinencia no es un principio valga la pena la redundancia con el cual se pueda jugar con que el usuario esté o no esté dentro de los programas los principales logros que hemos tenido con el esquema es incluir que en los esquemas de planeación estratégica los modelos de reducción de riesgo y daño como prioridad los PID estamos haciendo que se visibilice a las personas que se inyectan drogas como una población prioritaria con unas necesidades específicas que implican planeación implican rutas implican protocolos diferenciados estamos metiéndonos duro con la atención en VIH y hepatitis B y C para los usuarios de drogas inyectadas pudimos generar en trabajo mancomunado un lineamiento para que los programas que realizan reducción de riesgo y daño con las personas para nosotros es un interés muy grande que esto simplemente a nivel del sistema de salud es una gran discusión nosotros como organización no queremos ser los que toda la vida vamos a quedarnos entregando jeringas porque es que si no no vamos a hacer nada si no no vamos a avanzar necesitamos que esto se integre dentro de los planes de intervenciones colectivas que se integre dentro de los planes de atención comunitaria hospitalaria y que también sean ellos quienes asuman la responsabilidad estamos avanzando en el desarrollo de un protocolo para el uso comunitario en la Loxona y bueno le hemos dado mucho la transformación de los imaginarios tanto propios que tiene el usuario que se auto excluye por las mismas construcciones que da la sociedad y las barreras que el ejercicio de dignificación y autorreconocimiento por eso es base fundamental porque si no el usuario en su condición lastimera nunca va a asumir sus responsabilidades porque el que sea un usuario el que esté en una condición de vulnerabilidad no le resta responsabilidades consigo mismo y con los otros usuarios y con su comunidad y obviamente las transformaciones de las comunidades donde se dan los consumos y ya esto último bueno esto lo va a pasar rápido porque creo que ya me pasé de tiempo estamos licerando un piloto para el diseño de parafernalia limpia para el consumo de bazuco bazuco, piedra no es lo mismo que la base bazuco es un producto residual de la transformación de hoja de coca en clorhidrato que está un poco después de la base pero genera unos problemas gravísimos igual que la base entonces está muy asociado al crack a la piedra al paco entonces le hemos dado mucho al tema estamos desarrollando un piloto hemos hecho ya un estudio etnográfico un estudio también de impacto comunitario y un estudio químico sobre el tema digamos que lo que más afectación genera en el consumo de esto es la pirosis el resultado de darle combustión a la sustancia entonces la idea es que ojalá hubiéramos conseguido unos vaporizadores de piedra pero bueno eso ya es eso es estar soñando nuestro último proyecto es netamente la organización se llama Coca Regulada Paz Garantizada y no sé pues ustedes saben que Colombia está en este momento en todo un contexto de lucha por la paz de que uno de los mayores actores armados asociados al tráfico se desmovilizó y nosotros creemos que es el momento de pensar la regularización de la producción de hoja de coca y de la transformación en clorhidrato de cocaína para uso recreativo creo que es hay que quitarnos las vendas de la moral porque mientras mientras el uso recreativo alimenta el narcotráfico pues en países como Colombia nuestros temas de conflicto y violencia pues no los vamos a poder superar de una manera efectiva y esto es como lo último que tenemos básicamente varios de nuestros programas cambien zonas de rumba segura que es una estrategia para intervención en consumo responsable de alcohol en entornos de fiesta échele cabeza tu unjuelito la tiene cada vez con las drogas aguanta cuidarse que es un tema aguanta cuidarse que es un tema de educación en VIH y hepatitis para usuarios y dos muy bonitos que es cambiando el foco que fue una estrategia que se generó para dar una caja de herramientas a educadores y orientadores estudiantiles para asumir el reto de los consumos de psicoactivos en los entornos escolares y bueno las dos últimas que es esto es publicidad que es la semana psicoactiva que es como un encuentro que hacemos anualmente donde tratamos de poner los temas de consumo de espadas ahora es el primero y único que se hace en Colombia donde hemos tratado de poner en las tres ediciones como los temas más importantes y que ha tenido muy buenos impactos en términos de política pública y el festival de cortos psicoactivos que básicamente como es una estrategia para visibilizar y motivar otras visiones sobre el consumo de espadas también desde la reducción de riesgo muchas gracias aplausos aplausos Gracias.